Música El río, el río, bloquea el río Más delante de las casas, güey Aguanta en la casa, métete en la casa Métete a la casa, güey, métete a la casa, güey Métete a esta casa para descenderla, aquí Métete, métete Que no se te metan Métene, poquito Vamos a reventarlos Aquí está uno de nosotros Pepe, aquí nos podemos subir a este árbol Deféndeme Mira, moví Para contirotearlos, aquí Métete 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 No llegan Ni pedo Está arriba o está abajo Está abajo Métete 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 ¡Fuera! 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 ¿Te pegue? ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias. 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 Ahí está. Resguarden y salven tiros, recuerden. ¡Eso! ¡Va afuera! ¡Oh! Me dio, pero nosotros no, nosotros no. Sí, me pegó, pero nosotros no. Agua, ya están aquí, güey. Ya están en la casa. ¿Ya están en la casa? Sí, güey. En la segunda, en la del fondo, donde estamos cubriendo. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, ya! Ya, me pegó en la cabeza, ya. ¡No mames! ¡Qué buen hit! ¡No! ¡Bueno! ¡Fue fuera! ¡No! 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 ¿Puedes limpiar? ¡Ah, sí! ¿Cómo hacer? ¡Listo! ¡No! 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 No alcanza los 보는os de ir de curva ya. No alcanza no, se alcanza ni de curva allá. ¡Detéganlo! ¡Reténgalo! ¡Fáyganse para atrás para que no les pegue! Necesitamos ir a defender la casa, porque sino nos van a ser puntos, y vamos a perder. ¿Estás herido? Te puedes arrastrar 3 metros Métete más Aquí están todos ya defendiendo Es que no tomamos la casa Nos quedamos atrás de ella Soy yo No estás herido ¿Estás herido? No, no, no Por aquí, güero Aquí ya me conecté ¿Quieres? Sígueme Espérame, espérame Tiro, tiro Te vas atrás de mí Como unos 5 pasos atrás Ve Mira, yo Me les meto por aquí Bien, bien Bien, bien, güero Rematado Vámonos Vámonos Aquí, aquí Ya lo saqué Lo acabo de bajar Vete Vete, vete Yo lo estoy cubriendo Yo lo estoy cubriendo ahí Cubre ahí porque voy para el árbol Me voy a subir al árbol Me voy a subir al árbol Ya, ya has muerto Ya te arremataron Atrás, atrás 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 Ya, ya has muerto Buenas, muy buenas ¿Estás buena esta verdad? Ahí se las paso ¿Dónde vas, culero? Vente para acá Ya me voy a subir Juego, juego Juego, juego Juego, buena Bien, equipo Buenas, cabrones Digo, yo no sé ese equipo Pero bien hecho Buenas, señores Bien ganado, cabrones Bien, bien De arriba, ¿quién estaba tirando, güey? ¿De allá? Sí Había varios Hasta estaban en la lomita Aquí, escondidos En la maleza ¿Nos traían a Pony Verga? Juego También ustedes Nosotros de acá Y ustedes de allá Nos traían a nosotros Sí, güey No estaban los mismos Para destacar Las chichas corridas Sí, güey Buena, buena Buena, cabrón Juego, juego Fíjate Que iba por los que me estaban tirando Aquí Ustedes jamán volteé Para ver si estaban ahí Pero Yo le había dicho Con este güey Sí Pero me diste Ya estaba volteando para allá No, ya estaba Venga, venga Buena, cabrón Escuché rama, David Buena, buena Buena, güey Yo por acá ¿Qué te lo esperabas? No, no me lo esperaba, güey Yo esperaba que fueras por el rato Ah, dale Me subió a un arbolito, güey Ya nomás estaba así Cazando a los que me estaban tirando Y nomás Buena Fue muy chido ¿Quién se metió a esta casa? No sirvió de nada Ahí te agarraron en el trastorno No, es que me iban a brincar a la casa Pero hice el esfuerzo y me caí Un HB menos, mijo Y hubieras logrado Están listos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Fuego! Vamos, escudos Venga, derecha Sigue el escudo Acá, mira Acá Pónganse juntos Pónganse juntos Pónganse, pónganse Agarré derecha Agarré derecha Métanse, métanse a la de ladrillos Por atrás, eh Vénganse Árgara Por atrás Por atrás, güey Ya están ahí ellos Vayan con los escudos Por acá Sí, adentro Tenemos que meternos a la casa Por acá está la puerta Cuidado Hay uno, güey, adentro Pues no me tiró A la casa Tenemos que meternos allá Aguas, escudos Por allá no, aguas Vente por acá Aguas en ese hoyo, güey Ya están acá Es por aquí la entrada La entrada es por acá La entrada es por aquí Ahí Sí Mira, pícate Déjame aquí, güey Arraba, descuido Venga, descuido, güey Toma me tiré No se van a poder Es aquí Es aquí Aquí hay gente Nada más que no se van a asomar, güey Necesitamos a los de la pistola Es que estamos meternos por aquí, güey Por ahí Ven, escudo Ven, ven Ven, agarra este Agarra este Ahí, ahí él nos cubre Mira, agarra este escudo Aquí hay uno tirado en el piso, güey Sí En la casa de allá Aquí, aquí está Aquí tenemos que entrar en esta casa Aquí está la entrada Pero tenemos a uno aquí tirado A uno por aquí está a cinco metros, güey Todos Aquí, fíjate, ven Los dos escudos Agárrenlos, váyanse Agachados lo más que puedan Para que no les peguen los pies Y hay que avanzar por aquí Los dos Que nos tiren Para ver dónde están Métete, no Pero juntos Juntos los dos No nos hagan huecos Juntos Bien pegados los dos Y no, al revés Dale él el escudo, güey Para que él pueda tirar Sí, tú no Tú toca tu marker Tú ve dónde ¿De dónde van a tirar ellos? Para que salgas y les tires A la primera cuenta A la primera puerta Ahí está Se está tomando rojo Ya viste Ahí están Entonces avance un poco a poquito Bien pegados los escudos No hagan estos huecos Cierren este hueco Cierra el hueco Cierra el hueco Porque nos van a pegar Y les van a pegar Sí, sí, sí Yo cubro acá Métanse ahí Ah, ya Ya me dieron Bueno, ya me dieron Buena Me interesa, llámona ¿Dónde? No, güey No, güey Si te metes ahí Te van a pegar Ahí van a estar Allá está J.C. ¿Dónde tú venías? Sí A ver, voy a correr ese árbol Ahí van a estar en el Oilo Ahí están enfrente Ahí voy Voy a entrar un poquito Por atrás Porque quiero ayudarles A los de la casa Que se quedan metiendo Ahí están, cuidado Apóyalo aquí Apóyalo aquí Es ahí en esa casa, güey ¿Dónde están? ¿No encontraron el cohete? Vamos por donde están Los escudos Vamos Hay que meternos Ya están de todas maneras Aquí Mira, pita Hasta el fondo de esta casa Está un güey Este es el lobo, güey Ah, me dieron la careta No Ah, sí Te trono aquí, hermano Ya, levántala Levántala Y que va afuera ¡Para uno! ¡Sale uno! ¡Para uno! Si tienen que ir a avanzar, güey Con los escudos No puede ser que estén aquí Sí Uno abajo, otro arriba Y van Sin miedo, sin miedo No le hacen, no le hacen Avancen, avancen Hay que intentar No hay otra manera Agua Carga, carga No hagan eso Pégale, pégale de ahí Eso, eso Métete, métete Corre, güey Corre, corre, corre No te pares Yo te estoy cubriendo Corre, corre, corre Corre, eso, eso ¡Eso, chingado! ¡Eso, métete! Puto aire Eso, ¿dónde va? Vámonos Últimos tiros ¿Qué pasó? ¿Juego o qué? Aguas ahí Va, va, yo te cubro Ahí estás allá Ahí estás Me pegaste en el pie Sí, ven, cúreme Sí, me pegó en el pie No, es de nuestro lado No, no Cúreme Aquí, aquí en la gota Aquí, aquí, aquí Sí, me pegó aquí Una mamada Pero aquí Quítalo Va, va Es una currita Fuera Yo, aquí adentro El enemigo Sí Sí, güey, ahí estaba Venga, venga No, de qué Dale Venga, venga Gracias Venga 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 No, de qué Venga 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 Gracias. Gracias. Estoy muy fuera, no traigo nada de nada. ¡Voy afuera, voy afuera! ¡Venga, señores! ¡Esa estuvo chida, jera, eh! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Chido, chido! ¡Voy afuera! ¡Voy afuera! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahí no me metió! ¡Ay, cabrón! ¡Chim, tan cerca! ¡Ahí no me metió! ¡Ahí no me metió! ¡Ahí no me metió! ¡Ahí no me metió!